Buenos días. Tengo hoy muchos sentimientos encontrados al mismo tiempo. No quisiera empezar este evento sin antes agradecer a todas las empresas y personas involucradas en el desarrollo de este evento. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva iniciativa que nos ha llevado, como bien decía Elena, a adentrarnos como editores en un mundo lleno de gente buena. Gente buena haciendo cosas buenas por el mundo. Como todos saben, estoy aquí en calidad de presidenta de Mercado Media Network, una empresa líder que genera tendencias e influencias y que próximamente estará celebrando sus primeros 25 años y que a través de su título Madre, Revista Mercado, se ha dedicado a producir contenidos dirigidos a la actualización del quehacer de los negocios y sus buenas prácticas. Además, sumando un total de 70 revistas al año, contamos con un portafolio con publicaciones dirigidas a las finanzas, la tecnología, la medicina, los estilos de vida, la construcción y ahora, y llenos de orgullo, a la agropecuaria. En esta primera edición, hemos descubierto a los principales protagonistas del sector agropecuario de nuestro país, quienes a través de nuestras páginas editoriales y de este primer foro, compartirán con nuestro público sus puntos de vista, sus estadísticas, sus análisis y experiencias en un negocio que más y además de rentabilidad genera compromiso. Con el honor y privilegio de contar con el apoyo y la ponencia de los ministros José Ramón Peralta y Osmar Benítez, quienes están escoltados por exponentes internacionales desde Argentina, Claudio Fioretti, experto en genética pecuaria, y desde España, Julio Audicana, director general adjunto del Instituto Internacional San Telmo, y de empresarios y amigos de la talla de todos nuestros panelistas y moderadores, este foro apenas inicia una nueva etapa dentro de lo que debe ser el fortalecimiento de un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas por los agroempresarios, para bien no solo de sus negocios, sino de nuestro país, en miras de ser más eficientes y competitivos en el mercado global. El interés general, acompañado del entusiasmo que pudimos observar durante el proceso de este proyecto, nos lleva a confirmar que existe un gran potencial, como decía el ministro, para alentar a la agropecuaria nacional a desarrollar una generación de nuevos emprendedores, que al igual que los ya tradicionales, se puedan convertir en verdaderos agrohombres de negocios, que lleven a otro nivel la tan demandada y desafiante industria agroalimentaria. Ahora y sin más, le dejo en compañía de nuevo de nuestra presentadora Elena Sanz, quien estará presentando, como ya les comentó, una jugosa y completa agenda que hemos preparado para ustedes y que espero disfrutemos todos. Y no puedo dejar de decirles que cuento con todos ustedes y nos vemos el año que viene. Gracias. Muchísimas gracias, doña Patricia. Y ahora sí nos adentramos de lleno en esta jornada intensa de Agrotec 2018. Vemos como hoy, de la mano de las nuevas tecnologías, damos un paso agigantado en la carrera del sector agropecuario. Y para abrir esta jornada, contamos con un invitado de excepción para ofrecernos una panorámica general de este escenario, desde el compromiso que mantiene el Gobierno con los sectores agropecuario y agroindustrial dominicanos. Él, como empresario ligado al mundo agrícola y en primera línea del sector público, aporta una visión única a la implementación de una política nacional clara de incentivo a este sector, como un importante puntal, como lo representa, de desarrollo para este país. Entre las iniciativas que ampara esta política se encuentran las populares visitas sorpresa, que han capitalizado el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, o la dinamización del Banco Agrícola. Todas ellas actuaciones que resumen, al final, lo que él define como un apoyo como nunca antes en la historia a lo que constituye toda una transformación agropecuaria. Invito al escenario a José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia. Gracias. Muy buenos días. Distinguida Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media Network. Ingeniero Osmar Benítez, ministro de Agricultura. Distinguido señor Julio Audicana, director general del Instituto Internacional San Telmo, orador principal de esta actividad. Distinguidos amigos de la mesa principal, señoras y señores representantes y funcionarios de diferentes asociaciones aquí presentes, amigos empresarios, distinguidos invitados especiales, señores miembros de la prensa, señoras y señores. Es un placer estar invitado y tomar la palabra en este encuentro. Existe la errónea convicción, quizá demasiado extendida, de que la agricultura es algo del pasado. Y hoy quiero decirles que la agricultura es presente y es futuro. Seré muy claro, si somos conscientes del valor de la agricultura y si tomamos el compromiso de fortalecerla y modernizarla desde las empresas y desde el gobierno, les aseguro que prestaremos un gran servicio a este país porque consolidaremos una gran fuente de riqueza y de bienestar y también de sostenibilidad de la humanidad. República Dominicana es un país eminentemente turístico. Escuchamos con frecuencia decir, dentro y fuera de nuestra frontera. La República Dominicana es por fortuna una potencia turística, pero puede decirse y demostrarse que también es un país eminentemente agropecuario. De los 158 municipios que tiene la República Dominicana, 135 de ellos tienen como principal actividad o una de sus principales actividades, la agropecuaria. Pero hay más. Un impulso tecnológico a esas explotaciones agrícolas y de modernización del sector puede hacer que la República Dominicana, que es sin duda una potencia turística, sea también una potencia agropecuaria. Claramente, hoy no lo es, pero puede serlo si nos lo proponemos. Estamos convencidos de que la capacidad productiva de la agricultura dominicana es muy alta y de paso les diré que creemos también que las exportaciones en la actualidad todavía muy débiles tienen la capacidad de desencadenar un incremento sustancial de esa productividad. Cierto es que la República Dominicana, a diferencia de otros países de su entorno, tiene exportaciones agropecuarias en su propio territorio producto del turismo y que también tenemos un gran potencial cuando los cruceros que rondan todo el Caribe y que transportan a más de 8 millones de turistas, este es el único país que tiene la capacidad de poder abastecerlo. Quiero referirme un instante a la tendencia mundial del mercado agropecuario. Si vemos los datos, observamos que la participación del sector en la conformación del PIB mundial va decayendo. Eso podría hacernos creer que el mundo agropecuario retrocede. Y eso no es cierto en lo absoluto. Lo que pasa es que en los últimos 20 años el mundo ha acumulado los mayores niveles de riqueza y bienestar que hayamos conocido. Así ha caído, se ve, en la participación del PIB. Pero no es porque ha decaído la agropecuaria. Pero los datos sobre el comercio mundial y las inversiones nos demuestran que el sector agropecuario goza de una salud envidiable y es una fortaleza indiscutible para los países que cuentan con esos recursos. Miren cómo ha crecido el comercio mundial agropecuario agrícola en los últimos años. De la observación del comportamiento del sector agropecuario en el mercado exterior podemos traer algunas lecciones de los resultados espectaculares que pueden lograrse cuando los sectores públicos y privados se comprometen a promover el aumento de la productividad y las exportaciones. Observamos con admiración los casos de Chile, Perú y México. Nos aventajan en productividad de sus explotaciones agrícolas y en consecuencia de las exportaciones. Hoy estamos dando pasos positivos en esa dirección. Por fortuna lo hacemos en un marco de crecimiento sostenido de nuestra economía, lo que sumado a la estabilidad política e institucional del país nos permite afrontar los desafíos desde una base razonablemente sólida. Pero vengo a plantearles con ánimo constructivo y entusiasta que es posible y muy necesario que aceleremos el paso en esa dirección. Podemos hacerlo aprovechando la nueva revolución verde que hoy es posible con las nuevas tecnologías. Una revolución cualitativamente distinta a la de hace un siglo cuando vimos cómo evolucionó la agricultura con los avances de la agronomía y de los químicos que surgieron posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero para lograr todo esto es necesario dos cosas fundamentales. Mejorar la productividad y lograr que esa producción sea sostenible. Lo necesitamos por nosotros mismos, los dominicanos y también por la responsabilidad como habitantes de un planeta con grandes dificultades para no degradarse. Todos estos retos, productividad para aumentar la rentabilidad, más exportaciones, mejorar la calidad y sostenibilidad del medio ambiente, podemos afrontarlos hoy con nuevos recursos tecnológicos. Sí, aunque pueda resultar sorprendente, la agricultura también es tecnología de vanguardia y Big Data. Big Data quiere decir capturar, procesar y utilizar grandes volúmenes de datos en tiempo real para la toma de decisiones con alto grado de precisión. Como es el caso de la aplicación digitales para conocer las predicciones meteorológicas al detalle. O las aplicaciones que se están desarrollando, que ha desarrollado la FAO, como la utiliza para luchar contra la plaga del gusano cogollero que ya se está aplicando en África. Hoy es posible desarrollar una agricultura de precisión del mismo modo que se aplica una medicina de precisión personalizada en el tratamiento de enfermedades. Se trata de aprovechar los avances tecnológicos para calcular el uso mínimo de fertilizantes, de pesticidas sintéticos y por supuesto el mínimo de agua a utilizar. La obtención de datos en el campo y en las granjas mediante sensores térmicos, satélites, drones o cámaras conectadas con inteligencia artificial pueden ayudar a los productores a trabajar con la máxima eficiencia y el mayor respeto al ecosistema del cual dependemos. Cuando destacamos la posibilidad de nuevas tecnologías para la agricultura, no estamos hablando de ciencia ficción. Nos referimos a ingenios ya existentes, probados y utilizados en distintos países que ojalá podamos incorporar cuanto antes al campo dominicano. Quiero mostrarles ahora imágenes y en video lo que esta nueva tecnología significa ya en el campo. Gracias. 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 . . Gracias. . 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 Como pueden ver, Ayer, fumigar una hectárea le tomaba un día completo, con un dron lo hacen en 10 minutos. La digitalización, por tanto, es tan fundamental para transformar el campo y en general el sector agropecuario, como lo es para el nacimiento de una nueva industria o para la educación. Como en otros momentos de la historia, vivimos una profunda transformación económica y social por el impulso de las tecnologías. Aquellos países que no respondan con eficacia a esos desafíos quedarán rezagados en el progreso. Y dentro de esos países, aquellos sectores que no comprendan la profundidad de estos desafíos, también. Por fortuna, en nuestro caso, esa percepción del momento de transición mundial que estamos viviendo ha llevado a nuestro gobierno, bajo el mandato del presidente Danilo Medina, a impulsar el proyecto República Digital. Un enorme esfuerzo para llevar la digitalización a las escuelas, a las empresas, a las instituciones y a toda la sociedad. Y desde luego, debe llegar también a la agropecuaria. Quiero decir hoy, aquí, y comprometerme al decirlo, que el campo dominicano no puede quedar desconectado de esa transformación. Todo lo contrario, estamos ante una gran oportunidad de incrementar y mejorar nuestras producciones, de prepararnos para exportar, de aprovechar nuestra privilegiada posición geográfica y la bendición de nuestro clima, junto a agricultores y ganaderos que quieren tener un mejor porvenir. La innovación tecnológica está creando nuevos tipos de trabajo en todos los sectores de la economía. Estos trabajos requieren de nuevos conjuntos de habilidades. La industria y el gobierno tienen papeles importantes que desempeñar en la implementación de las políticas para preparar a empresarios y empleados para el trabajo del futuro. Pero el futuro ya ha comenzado. Permítame una reflexión. La innovación en el software está fomentando el desarrollo de una gama de tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y el mejor aprovechamiento de los datos en tiempo real para la toma de decisiones. La transformación digital está teniendo la verdadera palanca en la llamada Cuarta Revolución Industrial, que nos alumbrará dentro de muy poco la quinta, una hora de nuestra época de conocimiento. Son dos mil años de un siglo atrás. La inteligencia artificial aplicada también al potencial de generar conocimiento económico sustancial permitirá a los gobiernos proporcionar servicios gubernamentales mejores y más receptivos, al tiempo que se abordarán algunos de los desafíos sociales más apremiantes, especialmente en un sector tan importante como el de la cadena agroalimentaria. Los países que liderean las exportaciones agrícolas tienen un extraordinario reto. Alimentar a más de 7.300 millones de personas. Con una superficie disponible para uso agrícola muy limitada, es alrededor del 40% del planeta. Y con una reserva de agua cada vez más mermada por las explotaciones, ya que la agricultura consume el 70% de las reservas de agua del mundo. Según un informe de McKinsey, el 50% de los empleos en este sector podrán automatizarse. En el futuro, con estrategia de transformación digital. También se ha puesto en manifiesto recientemente en Málaga, en el Startup Europe Smart Agri-Food Summit, que con la aplicación de la transformación digital, podrá aumentarse la producción agrícola en un 25%. Y se podrá reducir el consumo de agua en un 30%. Ejemplos concretos de esta transformación se están llevando a cabo en España, de forma muy avanzada en Andalucía. El creciente uso y demanda de la tecnología está creando nuevos tipos de trabajo en todos los sectores de la economía, que requieren un evolutivo de habilidades. Tareas asociadas como trabajos manuales en muchos sectores no son lo mismo hoy como eran hace 20 años. La agricultura no es ajena a ello. Se estima que en el año 2030, la mitad de los trabajos actuales serán automatizados en el sector agrícola. Uno de cada dos empleos no serán iguales. Lo que ha tardado más de 100 años en cambiar en los usos agrícolas, cambiarán en poco tiempo. Por eso es tan importante la formación en este ámbito. Desde luego, la agricultura es uno de los sectores donde la formación de nuevos profesionales en la transformación digital necesita de un esfuerzo mayor, a partir de una realidad aún más precaria en los usos agrícolas que en otros sectores. Los empleadores están teniendo que abordar desafíos para llenar vacantes que requieren el uso de nuevas tecnologías de transformación digital. Además, las oportunidades para trabajadores calificados abundan. Los sectores públicos y privados, así como las universidades, tienen los roles importantes en la implementación de políticas que prepararán la próxima generación para los trabajos del futuro y permitirán a la mano de obra actual la transición con éxito al ambiente de trabajo. Por un dato, nos hace ser optimistas. En los países con mayor rebotización y uso de tecnología, como Alemania y Corea del Sur, es donde hay menor nivel de desempleo. Mientras vamos incorporando estos avances tecnológicos que hemos presentado, no debemos dejar de aprovechar las oportunidades que nos da vivir en un país bendecido para el sector agropecuario. Por su ubicación geográfica privilegiada, su maravilloso clima y por la calidad de su fuértil tierra. Tierra que nos permite parir los mejores productos del mundo, como el cacao, el tabaco, los pimientos, la piña, entre otros productos. Pero reflexionemos sobre nuestra productividad. Mientras los mejores productores de cacao de aquí y de otros lugares del mundo producen entre 200 y 300 libras por tarea, el promedio en nuestro país es de apenas 50 libras. Lo mismo sucede con el tabaco. Nuestro tabaco es el más apreciado del mundo. Sin embargo, nuestros tabacaleros viven en condiciones precarias. Nuestra competitividad es francamente baja. Nos buscan por tener el mejor tabaco del mundo, pero la precariedad en la producción, por la falta de tecnología y dificultad económica, nos limita. Y también nos sucede con nuestro café. El cual se ha visto, ha visto su producción mermada por las enfermedades. ¿Por qué no nos importamos café de Vietnam a un precio, un país asiático, a un precio de 3.50 dólares por el kilogramo? Mientras que el que producimos aquí, de extraordinario aroma, nos los compra Japón, otro país asiático, a 8 dólares el kilogramo. ¿Por qué Japón no compra ese café, ese café que nos compran aquí a Vietnam, si además es más barato? La razón es clara. El café dominicano es de mayor calidad. ¿Qué país y qué tierra más bendita tenemos? Y quiero resaltar hoy aquí que el gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedentes para que en los próximos dos años, quizá tres, nos volvamos a convertir en exportadores netos de café. Ahora, ¿qué nos falta? Claro, ser más productivos. Y para ser más productivos, nos falta primero programas de fertilización, programas de control de maleza, de enfermedades y de plagas, y seleccionar las mejores simientes. Utilizando esto, y con la fertilidad de nuestra tierra, tendremos productividad y rentabilidad, que se verá maximizada cuando apliquemos la tecnología que le es de crédito en esta intervención y que ya son presentes en muchos otros países. Resolvamos con decisión ese déficit, aumentando la producción y aprovechando nuestras oportunidades. En este gobierno del presidente Danilo Medina, se han creado las condiciones para que los productores dominicanos puedan dar inicio a esas transformaciones. Hemos dado estabilidad a todos los productos, pero sobre todo se han creado las condiciones para que el productor pueda acceder a préstamos que permitan hacer esas transformaciones. La primera, por primera vez en la historia, tenemos un banco agrícola capitalizado y prestando a las tasas más bajas del mercado, menores que cualquier otro sector productivo del país. Incluso para aquellos productores con especiales dificultades, se presta a tasas aún más ventajosas, como sucede con las iniciativas impulsadas por las visitas sorpresas, con las cuales hemos ido transformando las comunidades más pobres y de menor acceso a la bancarización. De modo que no hay que tener miedo al futuro. Es imprescindible conocer lo que viene y entender que tenemos un país cargado de posibilidades para crecer, para mejorar y para situarse en la cabeza de las transformaciones tecnológicas y empresariales. Quiero finalizar afirmando que creo en la República Dominicana, creo en su gente, creo en el sector agropecuario, en su presente y en su futuro. Sepan ustedes, amigos y amigas agroempresarios, que en esa batalla de profunda transformación y de modernización de nuestro campo, contarán siempre con mi apoyo, con mi compromiso y mi trabajo entusiasta. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!